¡Buenísimas a todos! ¡Buenísimas a todos y todas! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos otra vez en tu programa favorito, Los Reyes de la Casa. Como todos los días, no faltamos a esta aventura tan maravillosa que hace posible de que vosotros, los pequeños y pequeñas, os lo paséis genial. Bienvenidos a vuestro programa aquí en Carretera de Ojen, McDonald's, Radio Televisión Marbella. Oye, ¿cantamos un poquito? ¡Pues vamos que comenzamos! ¡Música maestro! ¡Buenísimas a todos! Nada más es bonito alegrar los corazones. Sois estrellas que dan luces de colores. Disfrázate, ponte ropa divertida, lanza al aire confeti serpentina. Un paso hacia adelante, un paso para atrás, moviendo la cintura, volando sin parar. Solo siente que los pies hagan lo mismo, inventamos nuestro baile divertido. Bailamos con flamenco, bailamos con un rap, bailamos con estilo, bailamos cha-cha-cha. Solo siente que los pies hagan lo mismo, inventamos nuestro baile divertido. Me vuelvo a presentar, me llamo Mimosin, un tipo divertido, por eso estoy aquí. Cuando tenga tu ratito de bajones, pasa de todo y te pone mis canciones. Disfrázate, ponte ropa divertida, lanza al aire confeti serpentina. Que nadie te diga café, que mi fiesta te haga enloquecer. Un paso hacia adelante, un paso para atrás, moviendo la cintura, volando sin parar. Solo siente que los pies hagan lo mismo, inventamos nuestro baile divertido. Bailamos con flamenco, bailamos con un rap, bailamos con estilo, bailamos cha-cha-cha. Solo siente que los pies hagan lo mismo, inventamos nuestro baile divertido. Dando palmas, y dando palmas, dando palmas. Si te gusta, pues volvemos a empezar, pasa hacia adelante, un paso para atrás, moviendo la cintura, volando sin parar. Solo siente que los pies hagan lo mismo, inventamos nuestro baile divertido. Bailamos con flamenco, bailamos con un rap, bailamos con estilo, bailamos cha-cha-cha. Solo siente que los pies hagan lo mismo, inventamos nuestro baile divertido. Bueno, bueno, maravilloso, como siempre aquí en Radio Televisión Marbella, haciendo un programa infantil para vosotros desde casa o donde nos queráis ver, porque ya sabéis que las redes sociales hoy en día te llevan todo a tu hogar, tu playa, tu parque, donde estés. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento. Aquí en el programa de los Reyes de la Casa, en McDonald's Marbella, vienen nuestros primeros concursantes. ¡Un aplauso para los dos grupos! Ahí, ahí. Hola, ¿qué tal? Madre mía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, vamos llegando porque ya se están preparando los dos grupos que van a hacer hoy los anfitriones para ganar premios si lo hacen bien. Ya sabéis cómo va el programa, que lo estáis viendo todos los días, los fieles admiradores que ven el programa de los Reyes de la Casa. Y veis cómo se hacen retos, que ya tenemos aquí el primer reto preparado, y consiguen premios para el que sea más hábil, más dicharachero, más especial, más divertido, con más ganas. Y en eso se basa este programa. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo como que tres aquí y cuatro aquí? ¡Jum! Vale, sabéis que vosotros, uno de vosotros lo va a tener que hacer dos veces, ¿vale? ¿Tú no? Perfecto. Vamos a presentar primero a los dos grupos, grupo azul que tenemos aquí a Geray, Denise, Nuria y Sara. Sara, que te veamos un poquito aquí, cariño. Ahí, perfecto. Grupo azul, ¿pero cómo os vais a llamar? Los Mac Equipo. ¿Lo qué? Los Mac Equipo. ¿Los Mac Equipo o Max Equipo? Mac Equipo. Mac, Mac Equipo, ¿vale? ¿Y tenéis algún grito de guerra? Sí. Venga, perfecto. A ver. Los Mac Equipo, mismamente. Los Super Mac Equipo. Madre mía, un aplauso, por favor. ¡Qué maravilla! ¡Cómo empezamos la tarde! Los Mac Equipo. Vale, perfecto. Eso lo hacen ellos. Pero a ver el equipo rojo porque ahora tenemos aquí a nuestra amiga Milana, nuestra amiga Chloe y Nico. Vale, ¿cómo os vais a llamar vosotros? A ver. Uno. Los Super Poderosos. Los Super Poderosos. Y tenéis un grito de guerra que estoy viendo ahí que estáis ya preparados. A ver, si yo grito vuestro gui... A ver, ¿cómo sería? Los Super Poderosos. A ver, ¿qué hacéis? Uno, dos y tres. ¡Los Super Poderosos! ¡Un aplauso a los Super Poderosos! ¡Hombre, por favor! Esto es increíble. Bueno, os voy a explicar el reto. Poneros Super Poderosos un poquito más para atrás, por favor. Más para allá, un poquito más para allá. Un poquito más para allá, por favor. No, fila india no hace falta, no te preocupes. Ya habrá tiempo para la fila india. Ahora vamos a la fila española. Chiste del día. Perdón, es un chiste del día, perdón. No pasa nada. Bueno, atención. Os vamos a dar objetos del cual van a ser piezas claves para hacer un tres en raya. ¿Habéis jugado alguna vez al tres en raya? ¿Sí o no? No, sí, no, sí. Bueno, muy fácil. Tenemos que hacer un tres en raya o así, en paralelo, en vertical, horizontal, en cruzado. Da igual, pero tenemos que hacer un tres en raya en el suelo con las piezas que os vamos a dar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Quien consiga los cuatro puntos que necesitamos del tres en raya, ganará el primer punto. Así que, Mac, equipo, Super Poderosos, vamos a empezar. Venga, por ejemplo, empiezas tú, pequeña. Pon una pieza donde tú quieras. Chin, chin. Empezamos. Si queremos hacer una musiquita así para ambientar un poco, que me gusta a mí la música mientras esto... ¿Vale? Ahí, live. Espera, espera. Ahí, perfecto. Bueno, ya van colocando las piecitas. Muy bien, vamos ahí. Perfecto. Venga, pues, siguiente. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado que tenemos que soltar las piezas donde nosotros veamos que no hay peligro, ¿eh? Pensamos, ¿eh? Pensamos bien. Antes de soltar, pensar bien dónde la vais a poner, ¿vale? Que como haga un tres en raya este equipo, ganáis o perdéis. Esto está... Uy, uy, uy. ¿Qué pasa por aquí? Vale, vale, vente para acá. Punto para el equipo de los Super Poderosos. Ahí está el tres en raya, mira. Venga, cogemos las piezas, chicos, porque volvemos a hacer otra vez el reto hasta que lleguemos a cuatro puntos, ¿vale? Oye, familia, ese aplauso no, hombre. Por favor. Claro que sí, animar un poquito a los dos grupos. Venga, vamos a por otra vuelta. ¿Habéis ganado vosotros? ¿Empezáis vosotros? Venga, vámonos. A ver. Vale, ¿eh? Venga, a ver, por aquí. Que os toca a vosotros. Pensad bien, ¿eh? Pensad bien antes de tirar. Pensad bien cómo lo hacemos. Que hay un punto guerrero en juego para ganar premios. Venga, a ver. Perfecto. Venga, pensar bien antes de poner la pieza. Uy, uy, uy. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¡Otro puntito para los Super Poderosos! Es increíble, pero ya llevan dos a cero. Venga, cogemos las piezas. Espérate, porque aquí hay... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa? Nada, que le estoy diciendo a la de mí que lo podría haber puesto allí. No, yo le había dicho que intentaron... Bueno, pero mira, antes de ahora ya protestar, tenéis que hacerlo antes de que lance cualquiera. Hablarlo entre vosotros siempre. Reunión deportiva para que ganéis, ¿vale? No pasa nada. Venga, vamos a por la tercera ronda. Dos a cero. Y ahora comenzáis vosotros, ¿vale? Venga, cuando queráis. Primera pieza. A ver. Muy bien. Primera pieza por ahí. En el centro. Muy bien. Perfecto. Venga, siguiente. Muy bien. Cuidado donde ponéis las piezas, ¿eh? Cuidado, chicos, que vais vosotros a pensarlo bien, ¿eh? Vamos a ver, porque están ahí dudosos. Otro punto para los superpoderosos. ¡Madre mía! Mira que estoy diciendo que hay que pensar las cosas. ¡Aplauso, chicos! ¡Aplauso! Venga, volvemos a coger otra vez todas las piezas. Pero ya claro quién ha ganado en esta ronda, porque llevan tres a cero. Bueno, no pasa nada. Esto es lo importante. Participar. Luego los premios llegan solo. Claro que sí. Venga, cogemos las piezas y última ronda, porque hay que hacerla. Pero ya se sabe que hay un ganador en este reto. Chicos, comenzáis vosotros. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Pensad bien, ¿eh? Pensad bien. Muy bien. Ahí suelta la rubia el cono en el centro. Están pensando. Ahora están pensando. Ahora se ponen a pensar. Ahora, cuando ya llevamos tres, empiezan ahora a pensar. Venga. No han tenido tiempo de pensante. Venga. A ver, a ver. Ahora, ahora, cuando están pensando bien. Ahora. ¿Por qué te crees que esto es normal? Sí, sí, aplaudí, aplaudí, que vamos apañados. Venga, a ver. Uy, tenéis ahí una pequeña duda. ¿Qué pasa? A ver. Vale. A ver, ¿dónde lo van a poner? Ahí. Os toca a vosotros que tienen un tiro más ellos, ¿eh? Tienen un tiro más. Sí, sí, tienen un tiro más porque son tres y son cuatro. Claro, ellos, claro, tienen un tiro más. Cuidado, que podéis ganar los cuatro puntos o quedaros en tres a uno. Venga, pensadlo. A ver, a ver, porque tienen una posibilidad muy buena. ¡Uh! A ver. ¡Vale! ¡Punto! Os lo digo, os lo digo. Tenían una posibilidad de haber hecho un tres en raya aquí, uno, dos. Y si lo hubiesen puesto ahí, ganan. Pero no ha sido así. Así que tres a uno, pero ganan los superpoderosos. ¡Un aplauso! ¡Vamos, chicos, a moverse, a bailar, a bailar! ¡Él es mi amigo robot! ¡Toma ya! Pues claro que sí. En esto se basa este concurso, la diversión, y hacerlo bien para poder ganar unos premios mejores que otros. Pero bueno. Oye, ¿lo estáis pasando bien? Sí, superpoderosos. Y vosotros eras los más equipo. Vale. Vamos a quitar todas las cositas que tenemos por aquí, mientras bailamos un poquito, y preparamos el siguiente reto. Así que no os vayáis, que seguimos en los reyes de la casa. ¡A bailar, chicos! ¡Es divertido y nadie lo para! Conozco un mundo mágico, se vuelve realidad. En él se ríe y canta, todo es felicidad. Así que vente al mundo. Conozco un mundo mágico, se vuelve realidad. Cuidado, porque la cosa se va a poner un poquito complicada. Tenemos una mesa que van a traer ahora mismo, para el reto que viene a continuación. Mac, equipo, atención al reto que viene ahora, que es muy divertido. Vamos a poner la mesita aquí, ¿vale? Aquí, perfecto. Tenemos, ¿lo veis, no? Seguro, ¿no? Vale. Nos vamos a poner todos en fila india, por favor. Venga, poneros en fila india los dos grupos. Voy a explicar en qué consiste. Tenemos taquitos de madera, como veis aquí, taquitos de madera, del cual van a tener que hacer los dos una torre en cada lugar. Unos de este equipo aquí y otros de este equipo aquí. El primero, que sea capaz de hacer la torre más alta y no se le caiga, ganará un punto. Hay que intentarlo cuatro veces, ya que son cuatro pequeños, cuatro veces. Vosotros, uno de vosotros, tenéis que hacerlo dos veces, ¿vale? Chicos, a quien se le caiga la torre, le dará el punto al equipo contrario. Así que, torre salta y que gane el mejor. ¿Quién va a ser los primeros? Tú contra la pequeña, no puede ser, ¿vale? Tiene que ser nivelado un poquito, claro. Venga. Ella y ella, ¿vale? Tienes que hacer, Nuria, escucha a mi mozín. Tienes que hacer una torre de maderita, así, ¿vale? Hasta que se caiga. Intenta que no se caiga. La mesa no vale tocarla, chicos, ¿vale? No podéis tocar la mesa, sino se caen las piezas muy rápido, ¿vale? Preparados. Espera, espera, Nuria, que va muy rápida, hija. Ponte ahí. ¿Preparados? Ahora sí que empezamos. Primera parte. ¿Listos? ¡Tiempo! Espérate, Nuria, espérate, que vamos. ¡Vale, tiempo, tiempo, tiempo! Es que Nuria iba muy bien, pero ahí hoy nerviosa. Montando, montando, montando torre y al final se la caído. ¡Punto para los superpoderosos! ¡Vale, gracias, Nuria! Ya está, ya está, Nuria, que está ahí. Se ha quedado con ganas, se ha quedado con ganas. Nuria, a la fila. Venga, ahora tú contra Geray, ¿no? Geray contra Nico. Vale, ponte aquí, ponte Nico. Aquí, cruzadito, que se ve mejor, ¿vale? Cruzadito los dos ahí, que se os vea mejor en casa. Tres, dos, uno. Tiempo, tranquilo, chicos. Torre alta, pero que no se caiga, ¿vale? ¡Vámonos! Muy bien, venga, que podemos. Ahí, ahí, vamos, genial. Muy bien, tranquilitos, ¿eh? La torre tiene que ser lo más alta posible y que no se caiga. El primero que se le caiga le da el punto al equipo contrario. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ahí van concentrados los dos. Muy bien, así se juega, claro que sí. Muy bien, vaya nivel, madre mía. Mira, 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 mira. Ya llevan un montón de piezas, ¿eh? Venga, muy bien, tenéis que seguir poniendo piezas sin que se caiga. Besas, palmita, público. Animamos a los dos grupos que van muy bien. Madre mía, madre mía, ¿cómo sube esto? Y sigue subiendo, muy bien. Muy bien. Cuidado, cuidado. Tiempo. Ay, Nico, decía, no se puede más. Claro que se puede, siempre se puede. Punto para los Mac. Equipo, uno a uno. Madre mía. Lo preparamos. Te pones aquí en el rinconcito, cariño mío. Tú te pones aquí. Ahora, Denise contra Milana. Vale, pues, chicos, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Tranquila, no mováis la mesa, que es importante. Que si movéis la mesa puede ser peligroso para vosotros, ¿eh? No mováis la mesa. A ver, público, animamos. Conozco un mundo mágico, se vuelve realidad. Muy bien, ahí van los dos grupos intentando salir del paso y ganar un puntito más, ya que van uno a uno. Hay un empate ahora mismo. No podemos ayudar a los compañeros, ¿vale, cariño, Chloe? Cada uno tiene su momento y tenemos que dejar que concurse cada uno en su juego, exactamente. A ver, a ver, a ver. Cuidado, la mesa, no la mováis, no la mováis, no la mováis, que ahora está en peligro de que se caiga una de las torres. Venga, que lo estáis haciendo muy bien. Muy bien, Michelle por su lado. O sea, Milana, perdón. Y Denise por el otro. ¡Tenemos otro puntito para los superpoderosos! 2 a 1. Oye, no pasa nada porque ahora Nico va a concursar contra Sara. Sara, si lo haces bien, hay un empate y hay que desempatar, ¿vale? Así que está en juego de que empatéis 2 a 2 o directamente se lleve el punto lo superpoderosos. ¿Vale? Nos ponemos cruzaditos. Nico, cruzadito, por favor. Sara, cruzadita, que se te vea bien en casa. 3, 2, 1. Último intento. ¡Abro! Venga, señores, que lo tenemos, que somos muy grandes. Ahí poquito a poco van avanzando para montar su torre. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Estamos en ello. A ver, a ver. Tranquilos, tranquilos, Sara, que está en juego. Que empatéis, ¿eh? Tranquila, Sara, tranquila. No te pongas nerviosa. Tienes un poquito doblada la torre, Sara. Muy complicado porque nuestro amigo Nico va muy recto. ¡Ay! Bueno, un aplauso a los dos grupos, claro que sí. Y otro puntito que se llevan los superpoderosos. ¡Vamos a bailar! Bueno, señores, vamos a lo que vamos. A ver, recuento, ¿vale? Vamos primero a probar un poquito y hablar con ellos la experiencia que han vivido en concursar, en hacer dos retos maravillosos. Y aunque han perdido, lo han hecho muy bien. ¿Cómo lo has pasado, Denise? Muy bien. Muy bien. ¿Yeraí? A mí me ha costado un poquito, pero lo he hecho bien y he ganado. Oye, animar a la gente de casa que se venga a participar con nosotros aquí al concurso de los reyes de la casa. ¿Qué queréis decir para el que venga? ¿Cómo lo va a pasar? Que se vengan porque aquí se lo vas a pasar muy bien. Hacerle casa ayer ahí. Si quieres participar, ya sabes, concursa con nosotros, es muy fácil. Mira, aquí abajo vamos a poner, ¿qué pone aquí? Mira, arroba Mimosin Show, mi Instagram, para que participes, te apuntes y vengas a disfrutar y ganar premios. Porque queréis premios, ¿a que sí? Sara, ¿y tú cómo te lo has pasado? Yo muy bien, pero me he puesto nerviosa. ¡Te has puesto nerviosa! Esto, los nervios no valen para nada. ¿Y tú, Nuria, cómo te lo has pasado, cariño? Muy bien. Muy bien, ¿verdad, Nuria? Mira, qué graciosa. ¡Ay, vinilla! Que te como, o sea, no te como de... Bueno, vamos al equipo, ganador. Oye, muchas gracias. Un aplauso a Mac, equipo, porque lo han hecho muy bien. Un aplauso para ellos. Vente, Chloe. Ahora vamos a ver los ganadores que lo habéis hecho muy bien. Oye, y sois tres, no sois cuatro. Sois uno menos, pero habéis ganado al final. ¿Contentos? Sí. ¿Tú tienes que decir algo a la gente que no se está viendo? No quiere decir nada, pero te lo has pasado bien, ¿no? Y, Nico, ¿tú qué tienes que decir? Que me lo he pasado muy bien. Y que vengan a participar. ¿A que sí? Muy bien. Y, Milana, ¿y tú qué tienes que decir, cariño? Me, me he gustado. Sí, pues claro, le ha gustado. Pues claro que sí. Público, ¿os ha gustado o no? Tenemos ganadores, chicos. Pero para dar el premio tenemos que bailar. ¿Hay alguno de vosotros que sea muy bailarín, muy bailarín? ¿Me vais a ayudar a bailar conmigo? Porque vamos a poner una música y vamos a bailar todos juntos. ¿Qué os parece? ¿Estáis preparados? ¿Tenéis ganas? Pues, señores, vamos a bailar un poquito. Que si luego queda tiempo, seguimos jugando. Si no, nos vemos en el próximo programa. ¡Vámonos, mira! Brazos arriba, brazos abajo. Brazos arriba, brazos abajo. El profe de gimnasia ahora lo quiere complicar. Atento que seguimos. Así que vamos a probar. Brazos arriba, brazos abajo. Un paso al frente, un paso atrás. El profe de gimnasia ahora lo quiere complicar. Atento que seguimos. Así que vamos a probar. Brazos arriba, brazos abajo. Un paso al frente, un paso atrás. Hola a la izquierda, hola a la derecha. El profe de gimnasia ahora lo quiere complicar. Atento que seguimos. Así que vamos a probar. Brazos arriba, brazos abajo. Un paso al frente, un paso atrás. Hola a la izquierda, hola a la derecha. Rulo al suelo, rulo al cielo. El profe de gimnasia ahora lo quiere complicar. El profe de gimnasia ahora lo quiere complicar. Atento que seguimos. Así que vamos a probar. Brazos arriba, brazos abajo. Un paso al frente, un paso atrás. Hola a la izquierda, hola a la derecha. Rulo al suelo, rulo al cielo. Vuela despacito, vuela rapidito. Un codo y otro codo. Son dos codos. El profe de gimnasia ahora lo quiere complicar. Atento que seguimos. Así que vamos a probar. Brazos arriba, brazos abajo. Un paso al frente, un paso atrás. Hola a la izquierda, hola a la derecha. Rulo al suelo, rulo al cielo. Vuela despacito, vuela rapidito. Un codo y otro codo. Son dos codos. Danza suavecito. Danza con saltito. Ah, 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 ah. El profe de gimnasia ha mandado actividades. Se usa todo el cuerpo para ver qué es lo que sabes. Tienes que concentrarte, no te puedes despistar. Hemos ganado un premio. Hemos ganado un premio, nos toca descansar. A dormir. Que no, que no vamos a dormir. Oye, un aplauso, por favor. Bueno, bueno, bueno. Pero a ver, porque yo antes de que, de vuestros premios que os habéis merecido vosotros, ya sabéis que sois los ganadores, muy bien, superpoderosos, y Mac Equipo, supongo que habrá un artista en alguno de los dos grupos, ¿no? ¿Tú, Geray? ¿En serio? ¿Tú también eres artista? ¿Tiktoker o qué sois? Tiktoker. ¡Oh, esto me mola! ¿Y aquí quién es el artista de vosotros? Nico, te ha tocado. Venga, perfecto. Pues vale, pues echaros para atrás todo. Veniros para atrás, veniros para atrás. Vamos a empezar primero por Geray y nuestra amiga que me han dicho que Denise y Geray lo hacen muy bien. Tiktok y estas cosas lo vamos a probar, ¿vale? Echaros, echaros para atrás vosotros. Echaros un poquillo ahí. Poneros ahí vosotros delante, que os vea bien. Aquí, aquí, ahí, perfecto. Abriros bien ahí, perfecto. Tú echaste Nico para atrás, luego te tocará a ti, no te preocupes. Os van a poner una canción. Yo no sé ni la que va a sonar, porque esto es todo sorpresa. Y vosotros inventáis el baile de Tiktoker del día, ¿vale? ¿O queréis sin música? Con música y sin música. Vale, pues entonces, vamos a empezar por ti, Geray, que es sin música y cuando ponga la música contigo, ¿vale? A que mola la idea. Venga, pues cuando quieras, Geray. Señores, vamos a dar palmita a Bargo, a Manima, a Manima. Ahí, al tío. Mira, mira, mira qué estilo. Vale, Geray, me vale Un aplauso para Geray, por favor Pero espérate, porque ahora viene Denise Viene la música, te toca a ti, a ver qué pasa Vámonos, música maestro Es que tiene que arrancar Venga, vámonos Que sí, que ya estamos aquí Señoras y señores, me llamo Mimosín Hoy vengo de rapero, vamos a jugar a un juego Movimientos y sonidos Eso es lo que quiero El perro El gato La serpiente El mono El canguro Pa'lante El cangrejo Pa'lante El cangrejo Pa'lante El cangrejo Pa' atrás Vamos a Spalmita Te vas a divertir Te vas a divertir Los retos de animales Te los canta Mimosín Te vas a divertir Te vas a divertir Los retos de animales Te los canta Mimosín Vale, muchas gracias Denise Un aplauso para Denise, por favor Maravilloso Poneros aquí a este lado Porque ahora va vuestro amigo Nico Nico ¿Has visto cómo lo han hecho ellos, no? ¿Te los va a llevar de calle O lo ve difícil? ¿Con música quieres? Perfecto ¿Quieres la misma o te ponemos otra? La misma Oh Pues rapea, rapea con Mimosín Vámonos Música Eso es lo que quiero Vamos otra vez con Mimosín Vámonos Con Mimosín Con Mimosín El perro Toma El gato Toma La serpiente El mono La rana A ver la rana La rana El erizo Y le hacemos cosquillita al compañero Te vas a divertir Te vas a divertir Los retos de animales Te los canta Mimosín Te vas a divertir Te vas a divertir Los retos de animales Te los canta Mimosín Te vas a divertir Muy bien, muy bien Nico Te vas a divertir Los retos de animales Te los canta Mimosín también, claro que sí. Bueno, ya sabéis que en este programa lo importante es pasarlo bien, tanto los superpoderosos que son los ganadores como los más equipos, así se llaman, han sido también ganadores porque aquí todo el mundo se lleva premio. ¿A que sí, chicos? Pues nada, vosotros desde casa veniros, participar con nosotros, disfrutar con Mimosin, con los Reyes de la Casa, tu programa de todos los días, no te lo pierdas. Y si quieres, como siempre digo, vente, no lo dudes aquí, a los Reyes de la Casa. Chicos, ¿nos vamos a por los premios? ¿Queréis premios? Vámonos a comer, que vamos a comer también y a por los premios. Oye, vosotros, que nos vemos en el siguiente programa, a los Reyes de la Casa, McDonald's, Carretero Gen. ¡Vámonos, chicos, por los premios! El canguro, pa'lante. El cangrejo, pa' atrás. Te vas a divertir, te vas a divertir, los retos de animales te los canta Mimosin. Te vas a divertir, te vas a divertir, los retos de animales te los canta Mimosin. Te vas a divertir, te vas a divertir, los retos de animales te los canta Mimosin. Te vas a divertir, te vas a divertir. ¡Vámonos, chicos, chicos!